VIVAMOS JUNTOS ESTA SEMANA SANTA TRANSMITIREMOS TODAS LAS CELEBRACIONES PARA QUE VIVAS EN FAMILIA DESDE TU HOGAR ESTA SEMANA MAYOR EL QUE COME MI CARNE Y BEBE MI SANGRE PERMANECE EN MÍ Y YO EN EL CON EL AMOR DE DIOS EN NUESTROS CORAZONES Y EN NUESTRAS FAMILIAS SIEMPRE RENACE LA ESPERANZA ES TIEMPO DE MIRAR MUVAMENTE AL CRUCIFICADO EN VIVO DESDE LARIZALES, COLOMBIA SEMANA SANTA ESTAMOS PREPARANDO MÁS DE 30 HORAS DE TRANSMISIÓN PARA TODOS USTEDES CON REPRESENTACIÓN EN VIVO DE LAS ESTACIONES DEL VIA CRUCIS Y LAS Siete PALABRAS RETRANSMISIONES DE TODAS LAS CEREMONIAS DEL PAPA FRANCISCO DESDE EL VATICANO LOS ESPERAMOS ABRASO Y BENDICIÓN PARA TODOS COMO SE HAN DADO CUENTA LA ARQUIDIOSES DE MANIZALES SE ENGALANA Y SE LLENA DE ESE FUEGO ESPIRITUAL QUE PRODUCE LA CUARESMA PARA LA CELEBRACIÓN LITÚRGICA DE LA SEMANA MAYOR MÁS DE 30 HORAS DE GRABACIÓN VAMOS A TENER PARA QUE TODOS USTEDES PUEDAN TENER DESDE SUS CASAS LAS CELEBRACIONES COMO YA DIJE LITÚRGICAS DE LA SEMANA SANTA QUE BUENO AMIGOS DE SAN JOSÉ ENCONTRARNOS ESTA NOCHE E IR AFINANDO EL CORAZÓN, LA MENTE, EL ESPÍRITU PARA QUE EN FAMILIA PODAMOS VIVIR PUES LO QUE PARA NOSOTROS COMO CATÓLICOS ES LO MÁS IMPORTANTE DEL AÑO LITÚRGICO QUE ES EL TRIDO PASCUAL YO CREO QUE TODOS USTEDES VAN A QUEDAR SORPRENDIDOS PERO MÁS QUE SORPRENDIDOS LLENOS DEL PODER DEL SEÑOR QUE VIENE CON LA FUERZA DE LA RESURRECCIÓN A NUESTRAS VIDAS ASÍ QUE MUY CONECTADOS A TODAS LAS TRANSMISSIONES QUE VAN A SALIR POR ESTE CANAL CANAL DE YOUTUBE DE LA ARQUIDOSIS DE MANIZALES Y QUE TAMBIÉN VA A SER RETRANSMITIDO NO SOLAMENTE POR LOS CANALES ALIADOS SINO QUE TAMBIÉN POR LOS CANALES DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS QUE NOS HA PROMETIDO QUE VA A HABER TAMBIÉN UNA ALIANZA Y QUE TAMBIÉN SE VAN A ENCARGAR DE QUE MUCHAS PERSONAS DE NUESTRO DEPARTAMENTO Y DEL MUNICIPIO DE MANIZALES Y DE LOS DISTINTOS MUNICIPIOS PUEDAN VER LAS TRANSMISSIONES ME ESTABAN YA HACIENDO MUCHA FALTA DESDE LA NOVENA Y HEMOS TOMADO LA DECISIÓN TAMBIÉN POR LA SUVERENCIA DE MUCHOS DE USTEDES DE ANTICIPAR EL HORARIO Y DESDE AHORA VAMOS A SEGUIR CON LOS MIÉRCOLES DE SAN JOSÉ A LAS 8 DE LA NOCHE NO OLVIDEN QUE EL CONTENIDO QUEDA GRABADO PARA LAS PERSONAS QUE TIENEN QUE VERLO UN POQUITO MÁS TARDE POR SUS COMPROMISOS PORQUE APENAS A ESTA HORA ESTAN COMIENDO Y PORQUE TODAHÍA FALTA UN POQUITO DE NOCHE HACER LAS TAREAS CON LOS NIÑOS DE PRONTO DEJAR TODO LISTO PARA MAÑANA EL ALMUERZO Y COSITAS PERO VAMOS A SEGUIR SALIENDO LOS MIÉRCOLES DE SAN JOSÉ AMIGOS DE SAN JOSÉ A LAS 8 DE LA NOCHE BUENO COMO SE LOS HABIA PROMETIDO ESTA NOCHE ES NOCHE DE TESTIMONIOS QUE IMPORTANTE EN LA VIDA ESPIRITUAL DAR TESTIMONIO CUANDO DAMOS TESTIMONIOS LE ESTAMOS DANDO GLORIA A DIOS CUANDO DAMOS TESTIMONIOS ESTAMOS EDIFICANDO ESPIRITUALMENTE A OTROS CUANDO DAMOS TESTIMONIOS DE ALGUNA MANERA ESTAMOS HACIENDO DIGAMOS CONFESIÓN DE NUESTRA FE Y COMO LES HABIA DICHO ME PODÍAN ENVIAR LOS TESTIMONIOS Y ME ENVIARON TES TESTIMONIOS QUE CREO QUE ES IMPORTANTE COMPARTIR COMO FRUTO DE LA NOVENA QUE HICIMOS A NUESTRO PADRE Y PATRIARCA SAN JOSÉ EL PRIMER MILAGRO ME LLEGA DESDE LA CIUDAD DE CHINCHINÁ ANDREA BETANCUR BUENAS TARDES ATENDIENDO LA SOLICITUD DEL PADRE CRISTIAN REPORTO 2 SE ROBARON UNA PERRITA EN LA VEREDA DE LAS PAVAS LA ENCOMENDAMOS A SAN JOSÉ Y AL DÍA SIGUIENTE UNA PERSONA DE BUEN CORAZÓN PERMITIÓ QUE FUERA HAYADA EN CHINCHINÁ Y YO PEDÍ TRABAJO Y HOY ME ESCRIBEN QUE YA TODOS LOS PROCESOS ESTÁN AVANZANDO CON LA HOJA DE VIDA Y ME GUSTA POR LA AUTENTICIDAD DE ESTE MILAGRO LLAMÉMOSLO ASÍ ESTA INTERSECIÓN DE SAN JOSÉ POR SUPUESTO QUE SÉ QUE EXISTE DE PRONTO EN ESTE MOMENTO EN LA SOCIEDAD UN AMOR EXAGERADO CASI IDOLÁTRICO A LAS MASCOTAS PERO TAMBIÉN HAY QUE RECONOCER QUE LAS MASCOTAS PUEDEN SERVIR DE COMPAÑÍA PARA LA VIDA NUESTRA AL FIN DE CUENTAS LOS ANIMALES POR SUPUESTO QUE NO LE PODEMOS DAR CATEGORÍA DE HUMANOS POR SUPUESTO QUE NO SON HIJOS POR SUPUESTO QUE NO PODEMOS EXAGERAR EN EL GASTO O EN LOS COSTOS QUE SE LE PUEDE BRINDAR DE COMODIDADES A UN ANIMAL PERO HAY MUCHOS TESTIMONIOS DE LO QUE HAN SIDO ESOS PERRITOS QUE ACOMPAÑAN A LA GENTE COMO GUÍAS CUANDO UNA PERSONA POR EMPLEMENTE TIENE INCAPACIDAD VISUAL O EN LOS PROCESOS TAMBIÉN DE SOLEDAD Y DEPRESIÓN COMO UN PERRITO O UN GATO PUEDEN DE ALGUNA MANERA SERVIR Y HOY VEMOS COMO SAN JOSÉ INTERCEDIÓ POR RECUPERAR ESTE ANIMALITO NO SE LE DICE HIJO NI HIJO PERRUNO O HIJO GATULO ESO ES MUY CLARO PARA NOSOTROS LOS CRISTIANOS SEGUNDO MILAGRO BUENAS NOCHES AL ARQUÍDOSIS DE MANIZALES EN ESPECIAL AL PADRE CRISTIAN ECHEVERRI MI TESTIMONIO ES QUE SAN JOSÉ ESCUCHO MIS PETICIONES Y SE HA CUMPLIDO TENGO DOS HIJAS QUE POR FIN SE VOLVIERON A HABLAR GRACIAS POR LA CONVERSIÓN PADRE AMADO Y POR LA INTERCESIÓN DE SAN JOSÉ TAMBIÉN POR EL EMPLEO EMPIEZO MAÑANA DOMINGO YA LLEVABA UN AÑO SIN LABORAR DESDE QUE EMPEZÓ LA PANDEMIA PUES SOY MADRE CABEZA DE FAMILIA PERO DIOS NUNCA ME HA ABANDONADO MI HIJA MAYOR IGUAL TAMBIÉN EMPIEZA A LABORAR EL PRÓXIMO MARTES PARA LA GLORIA PARA TI SEÑOR TE ALABO Y TE BENDIGO Y TE AMO SEÑOR TESTIMONIO DE VICTORIA GRISALES HERMOSO SABER QUE DOS HIJITAS QUE NO SE HABLABAN SE HAN VUELTO A HABLAR GRACIAS A LA INTERCESIÓN DE NUESTRO PADRE SAN JOSÉ Y ESA RESTAURACIÓN ECONÓMICA TENÍA VARIAS ERA CONSEGUIR UN TRABAJO EN MANIZALES EN MI PROFESIÓN CON UN RANGO DE REMUNERACIÓN ESPECÍFICO HOY DÍA DE SAN JOSÉ ME LLAMARON PARA PEDIRME QUE YO HABÍA SIDO SELECCIONADA EN UN PROCESO QUE INICIÉ EL MARTES EL EMPLEO TAL COMO SE LO PEDÍ A SAN JOSÉ MUY AGRADECIDA BENDECIDA Y AMADA CIERRA TUS OJOS AHÍ DONDE ESTÁS NOCHE DE DESCANSO MIÉRCOLES NOCHE DE SAN JOSÉ TE DAMOS GRACIAS SEÑOR A TI PADRE POR CADA UNO DE LOS TESTIMONIOS ESTOS QUE HOY HEMOS ESCUCHADO PERO TÚ TAMBIÉN SIGUES ACTUANDO TÚ TAMBIÉN SIGUES INTERCEDIENDO TÚ TAMBIÉN SIGUES BENDICIENDO NUESTRAS VIDAS AMADO PADRE MANIFIÉSTATE EN TU IGLECIA MANIFIÉSTATE PADRE A TRAVÉS DE SANACIONES PADRE CELESTIAL A TRAVÉS DE RESTAURACIÓN DE MATRIMONIOS A TRAVÉS DE LA LIBERACIÓN DE LAS DROGAS A TRAVÉS DE LAS PERSONAS PUEDAN CONSEGUIR TRABAJO SIGUE SEÑOR RESTAURADO LOS CORAZONES DIVIDIDOS QUEREMOS EXPERIMENTAR TU PATERNIDAD QUEREMOS EXPERIMENTAR TU AMOR QUEREMOS EXPERIMENTAR A TRAVÉS DE LOS BRAZOS DE SAN JOSÉ EL CARIÑO QUE NECESITAMOS PARA SEGUIR ADELANTE EN LA VIDA GRACIAS POR TU FIDELIDAD PORQUE SABEMOS QUE SIGUES ACTUANDO Y QUE LAS PERSONAS SEGUIRÁN DANDO TESTIMONIO DE LO QUE TÚ NOS DAS DE QUE TÚ ERES BUENO Y DE QUE TU MEDIDA ES REMESIDA REBOZANTE QUE TU MEDIDA ES UNA MEDIDA ABUNDANTE Y SOBREABUNDANTE SEÑOR QUE NUNCA NOS FALTE EL PAN DE CADA DÍA QUE NUNCA FALTE EL PAN DE LA MESA QUE NUNCA FALTE EL PAN PARA COMPARTIR DISPÓN SEÑOR QUE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA SANTA QUE COMENZAREMOS EL PRÓXIMO DOMINGO DE RAMOS NOS UNA A ESE MISTERIO TUYO DEL AMOR SIN RESERVAS SIN CONDICIONES DEL AMOR TOTAL DE LA ENTREGA GENEROSA DE LA ENTREGA POR LA SALVACIÓN ERES MUY BUENO SEÑOR Y NOSOTROS EN ESTA NOCHE EN ESTE MIÉRCOLES TE ALABAMOS Y TE BENDECIMOS COMO SIEMPRE LES TENGO UN LIBRITO DESDE HOY LES VOY A ENVIAR ALGUNOS DE Ustedes YA LES LLEGÓ POR FAVOR NOS ESCRIBEN AL WASAP DEL ARQUIDOSIS DE MANIZALES SI NO LES HA LLEGADO O SI NO TAMBIÉN AL CORREO ELECTRÓNICOS PARA QUE LES ENVIEMOS DOS LAICAS DEL ARQUIDOSIS DE MANIZALES NANCY NOREÑA Y PAOLA ALSATE SE HAN DEDICADO A HACER UN DEVOCIONAL PARA CADA MES QUE SE LLAMA CON CORAZÓN DE PADRE 30 DÍAS CON SAN JOSÉ HAN RECIBIDO EL MES DE MARZO DENTRO DE POQUITO VAN A RECIBIR EL MES DE ABRIL TRAE CADA DÍA DEL MES Y UNA ORAZONCITA CON ESTA ESPIRITUALIDAD DE SAN JOSÉ NO OLVIDEN QUE NOSOTROS QUEREMOS ESTIMULARLOS ACOMPAÑARLOS Ustedes siempre estén muy pegaditos AL CANAL Y A TODAS LAS COMUNICACIONES DEL ARQUIDOSIS QUE ESTA ES COMO NUESTRA PARROQUIA DIGITAL COMO NUESTRA PARROQUIA O CATEDRAL VIRTUAL POR LA CUAL QUEREMOS EVANGELIZARLOS QUISIMOS TAMBIÉN ANTES DE COMENZAR LA SEMANA SANTA COMO EQUIPO DE COMUNICACIONES HACER UN ACTO DE EVANGELIZACIÓN DE SER PAPÁS PARA UNA COMUNIDAD Y A TRAVÉS DE LA INICIATIVA DE ADRIANA MEDINA VAMOS A TENER EL PRÓXIMO SÁBADO VISITA Y EUCARISTÍA A LA CÁRCEL DE MUJERES A LAS 12 DEL MEDIODÍA AMIGOS DE SAN JOSÉ QUIERO QUE SE CONECTEN PARA QUE ACOMPAÑEMOS A LAS INTERNAS DE LA CÁRCEL LLEVAN UN AÑO EN PANDEMIA Y HAN TENIDO MUY POCO ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL ENTONCES A TRAVÉS DE UNOS LAICOS VAMOS A ESTAR VAMOS A CELEBRAR EUCARISTÍA AL MEDIODÍA CON ELLAS LES VAMOS A LLEVAR UN POQUITO DEL AMOR DE DIOS TAMBIÉN LES VAMOS A COMPARTIR EL ALMUERZO Y POR ESO SI ALGUNO DE LOS QUE ME ESTÁ VIENDO HOY NOS QUIERE APOYAR DE PRONTO ECONÓMICAMENTE NO SOLAMENTE PARA EL MIÉRCOLES PARA EL SÁBADO SINO TAMBIÉN PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA YO LES AGRADEZCO DIOS NOS HA SIDO PROVIDENTE DIOS NOS HA DADO EL Ciento POR UNO YO NO TENGO CON USTEDES QUE COMO DE ALGUNA MANERA LLORARLES NO PERO SI ALGUNO DE USTEDES QUIERE APORTAR PARA PARA LAS GRABACIONES MÁS DE 30 HORAS VAMOS A TENER DE GRABACIONES VAMOS A REPLICAR LAS TAMBIÉN CELEBRACIONES MÁS IMPORTANTES DESDE LA SANTA SEDE DEL VATICANO CON EL PAPA FRANCISCO PERO SI ALGUNO DE USTEDES A TRAVÉS DEL WHATSAPP O A TRAVÉS DEL CORREO DICE PADRE YO QUIERO AYUDARLE CON ESTA DONACIÓN YO LES AGRADEZCO LO VAMOS A NECESITAR NO OLVIDEN DESDE LA CÁRCEL VAMOS A HACER LO QUE HACE UN PAPÁ Y ES VISITAR A SUS HIJOS AMAR A SUS HIJOS Y AMAR A LOS HIJOS QUE ESTÁN PASANDO POR UN MOMENTO DIFÍCIL PRIVADOS DE LA LIBERTAD QUEREMOS AMARLOS Y LES VAMOS A LLEVAR LO MÁS IMPORTANTE QUE ES LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA ESPERO QUE SE CONECTEN LES HABIA PROMETIDO LAS CAMÁNDULAS DE SAN JOSÉ Y LES VOY A CUMPLIR ESCUCHEN MUY BIEN LAS INDICACIONES A LAS PRIMERAS NOVENTAYCINCO PERSONAS A LAS PRIMERAS NOVENTAYCINCO PERSONAS QUE VENGAN DESDE MAÑANA A LA ARQUIDIÓCESIS A LA SEDE EPISCOPAL AL PALACIO ARZOVISPAL ACÁ SOBRE LA CARRERA 23 CON CALLE 19 QUE VENGAN PREGUNTAN POR JUAN CAMILO O POR SANDRA VIVIANA A LAS PRIMERAS NOVENTAYCINCO PERSONAS LES DAREMOS UNA CAMÁNDULA Y SOLO UNA CAMÁNDULA PARA EL REZO DEL ROSARIO DE SAN JOSÉ NO PUEDEN VENIR NOVENTAYCINCO PERSONAS Y DECIR YO LE VOY A LLEVAR UNA A MI MAMÁ OTRA PARA MI PRIMO QUE ME LA PIDIÓ A LAS PRIMERAS NOVENTAYCINCO PERSONAS QUE SON LAS QUE NOS DONARON ESTO NO ES REGALO QUE YO HAYA HECHO ES UNA DONACIÓN EN ESTE MOMENTO NO TENGO ACÁ EL CELULAR PARA MIRAR RECORDAR QUIEN FUE QUIEN NOS LA DONÓ QUIEN LAS HIZO FUE UNA SEÑORA CON UN EQUIPO QUE LE DONÓ POR AHÍ YO HE DICHO EL NOMBRE DÁNDOLLE EL AGRADECIMIENTO ENTONCES A LAS 95 PRIMERAS PERSONAS LES VOY A DAR LES VAMOS A DAR LAS CAMÁNDULAS DE SAN JOSÉ Ustedes vienen es que ya han venido a preguntar pero me dio esta risa porque nosotros no habíamos dado ni siquiera las teníamos entonces ya saben mañana jueves y viernes son los únicos dos días que estamos en la curia si nos quedan de pronto lunes y martes ya de la otra semana pero mañana es jueves y el viernes a las personas que vengan acá a la curia pues podrán recibir una camándula un recuerdito de San José por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén me enviaron esta consagración acto de consagración a San José escrita por un obispo mexicano le doy gracias a Donil de Alfonso Parra que me la hizo llegar y me parece que que es muy apropiada para estas noches de San José para esta noche de oración para los miércoles de San José y para nosotros amigos de San José bienaventurado San José deseo en este día presentarme ante ti protector de la sagrada familia y de mi corazón para consagrarte a mi cuidado quiero imitar las virtudes que adornaron tu vida en esta tierra para así aprender a querer cada día más a Jesús y a María en mi corazón cuidarlos y sobre todo dejarme cuidar por ellos tú los conociste mejor que nadie por eso quiero que esta consagración sea un compromiso para que bajo tu custodia mi corazón pueda sanar desde el silencio que acoge desde la obediencia que confía y desde la mirada limpia que bendice a toda criatura especialmente a mis hermanos más necesitados que la humildad crezca cada día en mi alma y que ella sea la puerta que deje entrar todas las virtudes que tú viviste en modo privilegiado que no tenga miedo de las pruebas y dificultades siguiendo tu ejemplo de confianza para que a través de ellas Dios pueda obrar la salvación en mi vida que viva una pobreza espiritual fundada en la sabiduría divina que vela y me cuida con su misericordia sabiendo que todo contribuye para el bien de los que aman a Dios San José quiero ser un reflejo de tu entrega desinteresada y silenciosa para que brille en mí la fuerza de Jesús y la presencia de María bajo tu mirada pongo mi vida para que me lleves por los caminos de este mundo con la fe que viviste junto a la sagrada familia Amén Letanías Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Dios Espíritu Santo Trinidad Santa un solo Dios San José ruega por nosotros Insigne descendiente de David Luz de los Patriarcas Esposo de la Madre de Dios Casto guardián de la Virgen Nutricio del Hijo de Dios Solícito Defensor de Cristo Jefe de la Sagrada Familia José Justísimo José Prudentísimo José Fortísimo Espejo de Paciencia Amante Amante de la Pobreza Modelo de los Pobres Honor de la Vida Doméstica Custodio de las Vírgenes Sostén de las Familias Consuelo de los Atribulados Esperanza de los Enfermos Patrón de los Moribundos Terror de los Demonios Protector de la Santa Iglesia Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Témpida de nosotros Le constituiste Señor de su casa y príncipe de toda su posesión San José Protector nuestro ruega por nosotros Oremos Aleja de nosotros oh Padre amado este flagelo de errores y vicios Asístenos propicio desde el cielo en esta lucha contra el poder de las tinieblas y como en otro tiempo libraste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús así ahora defiende la Santa Iglesia de Dios de las hostiles insidias y de toda adversidad Por Jesucristo nuestro Señor Antes de hacer las oraciones para ir a la cama para acostarnos no olviden que si alguno de ustedes quiere hacer un retiro espiritual en la Semana Santa voy a estar desde el miércoles en la noche miércoles santo hasta el domingo de resurrección en una casa de retiros haciendo el trido pascual por supuesto que también estaré con ustedes a través de las celebraciones litúrgicas de la arquidosis de Manizales así que si alguno de través del número basado ustedes se pueden contactar para recibir más información con Dios me acuesto con Dios me levanto la Virgen María y el Espíritu Santo cuatro esquinas tiene mi cama cuatro ángeles me acompañan y la Virgen María me ha de acompañar que viva Jesús que viva María que viva la gracia que muera el pecado que seas para siempre bendito y alabado ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús José y María y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre nos vemos en la Eucaristía el próximo especial el próximo sábado desde la cárcel de aquí femenina en Manizales para acompañar a todas las internas y también nos veremos dentro de ocho días ya celebrando la Semana Santa o vísperas de la Semana Santa seguramente de pronto en el horario especial de Semana Santa no nos veremos el próximo miércoles Santo no nos veremos porque hay una programación especial pero seguramente nos volveremos a encontrar amigos de San José el miércoles de resurrección en la octava de Pascua vamos también a hacer una programación muy especial en la octava de Pascua los queremos mucho un abrazo para para todos vivamos juntos esta Semana Santa transmitiremos todas las celebraciones para que vivas en familia desde tu hogar esta Semana Mayor el que come mi carne bebe mi sangre permanece en mí y yo en con el amor de Dios en nuestros corazones y en nuestras familias siempre renace la esperanza es tiempo de mirar nuevamente al crucificado en vivo desde Manizales Colombia Semana Santa estamos preparando más de 30 horas de transmisión para todos ustedes con representación en vivo de las estaciones del viacrucis y las siete palabras retransmisiones de todas las ceremonias del papa francisco desde el vaticano los esperamos